Música ¿Qué onda hijos? ¿Cómo andan? Bueno, este es un nuevo video, es un video muy cortito, pero pues estamos haciendo presión un poquito al canal Ya llegamos a 420, 440 creo íbamos Pues ya es un resto de gente para mí, nunca pensé haber llegado a eso Y pues igual como vamos ahí ganando suscriptores, pues también quise meterle un poquito más de calidad a los videos Claro, quisimos ir comprando un poquito de equipo para el canal No es nada más para el canal, sino pues para mi día a día o cosas que necesite No sé si escuchan un cuy, cuy, cuy Es un cuyo que compró mi hermano Apenas tiene una semana el cuyo y, no, dos semanas Y apenas ayer, ayer anterior empezó a gritar mucho Pero pues no, bueno Y lo nuevo que les traigo pues es el Abriendo la cámara Inboxing De la cámara Sony ZV-E10 Y pues vamos a ver que les parece Y para que chequen y vamos a tener un poquito de mayor calidad en los videos También por ahí compramos un pequeño micrófono Que ya lo estuvimos checando A ver, a ver cómo nos va y espero tener mejor calidad en el sonido Bueno, aún este video se está grabando con el teléfono Pero pues ya los próximos esperemos que con la cámara A pesar de todo, si se estuvo checando una cámara La Lumi G50, una Canon también Pero en todo variaba un poco en el precio y en la forma de pagos Era la que subo más al alcance o más rápido O la que se tuvo la oportunidad de comprar fue esta Porque otras era pedir en Amazon o pedir en Mercado Libre Y pues la verdad, estoy siendo de la vieja escuela A veces pedir cosas como que cosillas Y lo bueno de esta cámara es que pues trae un ajuste inteligente Que es para vlog Y pues se ajusta que le hizo para el sol, sombra El detectar objetos, el enfoque al ojo El cambiar, el quitar el fondo automáticamente Cuando me estoy grabando, yo, grabando También que cuando llego a presentar un objeto o algo frente a mí Me enfoque el objeto y a mí, ¿no? Y varias cosillas que tiene en la cámara Van a decir, pues lo viste en internet Pues claro, sí, traté de ver qué opciones tenía Y ver cómo me podía ayudar Y pues vamos a iniciar Y dije, perdón, sí, sí me corté las uñas, se ven bien Sí, trato de siempre andar con las uñas limpias Pero bueno, vamos a checarla Ahora sí viene lo chido Juguetito nuevo, dicen Pues lógico, como todo buen mexicano ¿Qué tengo que hacer? Los instructivos, ah, una memoria Los instructivos No se crean, sí, sí, sí se usan Sí se usan, perdón Sí, ya Me están medio puñetillas para esto Pero sí los, sí los uso Lo siguiente es el Es la correa El gatito El gatito muerto, dicen Para eliminar el aire O algunos sonidos en el micrófono Aquí está El alimentador a la luz El cable USB Para conectarlo a la computadora Que creo que también se puede cargar Lo conectas a la computadora Para sacar los datos Y la información que tienes Y puede estarse cargando El cubito Que conecta los cables de la luz Y el de la USB Honestamente No salgan con sus cosas No tengo idea Cómo se llama cada cable En cada cosa Un adaptador Que creo te lo dan Porque se lanzó la misma En varios países O Por lo pronto es eso Y La cámara Pues esta es la cámara Sony ZV-10 Se ve un poco compacta Pesa poquito Lo que no me guste Yo pensé que iba a venir separado Este El lente Y el cuerpo de la cámara Y pues Vamos a checar Cuando no ¿Qué puedo opinar A simple vista? Ah caray Eso si me interesa Fácil de maniobrar La tomo Lo más adelante Pues voy a empezar A hacerlo De El cómo Les voy a mostrar Unas tomas De cómo Cómo me veo Cómo funciona Y pues Ahí estoy grabando Este es De mi hermano Creo que Un porta Teléfonos Para No sé Para qué Si aquí Lo estoy usando Yo Miren Estoy con el teléfono Y eso Y ahí está Ah si vieron Miren Pero esto es En general Esto es lo que Lo que hago Con la cámara Pues Les voy a dejar Unas tomas De cómo no fue Cómo funciona Y Espero ya pronto Grabar videos Con Con esta cámara ¿Qué onda Dije? Pues este es El primer video Con Con la cámara nueva No sé Si me veo Más guapo Si me veo Más No Pues este Espero que sea Una buena calidad Te da El Reconocimiento Del ojo Y Arregla La cara Un poco Por los ajustes Que tiene Que no he configurado Mucho Tengo el ajuste Inteligente El de seguir El ojo Y Qué más Este es Mi brazo Extendido Creo que Es muy cansado Manejar la cámara Ahora sí Ahora Lo tengo un poco Doblado Que creo Es lo Lo correcto Que voy a hacer Para tomarla Y pues lógico Batallo un poco Tiendo a ver La pantalla Cuando estoy grabando Tengo que acostumbrarme A ver El El lente Para Que sientan Ustedes Que les estoy Hablando Ustedes Les hablo Aquí Y mi mirada Hacia otro lado Pero poco a poco Son errores Que voy corrigiendo En general Este Espero Y Nos vaya bien Y Para seguir Juntando un poquito De equipo Y traerles un poquillo Más de mejor calidad Chau 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 ¡Suscríbete!